Hola chicas, muy buen día, espero se encuentren muy bien. Continuando con la historia del descubrimiento de América y los viajes de Colón, vamos a hablar ahora del señor Américo Espuccio, quien fue la persona por el cual sugiere que las tierras descubiertas por Colón realmente eran un nuevo continente y de tal manera nombrarían las nuevas tierras, el nuevo continente en honor a este señor. Entonces Américo Espuccio nació en la ciudad de Florencia, en una familia muy acomodada y que pertenecía al círculo de los Medicis, que era uno de los linajes más poderosos de Italia y que dominaban a Florencia políticamente y mantenían negocios con toda Europa como tal. Esto le permitió que tuviese una gran formación académica y humanística. En el año 1478 viaja hasta París, a donde su tío Guido Vespuccio, ya que éste fue designado como embajador de Lorenzo de Medicis, en la corte de Luis XI. Américo Vespuccio se encargó de las funciones administrativas y con la muerte de su padre regresa a Florencia, entrando al servicio de los Medicis en la rama de comercio. En 1491 es enviado a la ciudad de Sevilla por su familia para trabajar en la casa comercial que ellos tenían allí, junto a Gionoto Berardi. En el año 1492 Colón realiza ese primer viaje y ellos se encargan de aprovisionar las tres naves que zarparon rumbo a las Indias. Además de esto, Vespuccio aprovecha esta situación para ubicarse en lo más cercano a la corte española para de esta forma establecer contactos y negocios muy importantes para su posterior trabajo como navegante. Cuando Cristóbal Colón regresó de su primer viaje y relata todo lo que había visto, Vespuccio traspasa esa información a modo de una carta a la familia, al linaje Medici, quienes como buenos comerciantes, deciden y ven una posibilidad de rutas de comercio, recordemos que ese era el objetivo inicial de este viaje, los viajes de Colón, para buscar nuevas especias y nuevos lugares. En el 97, entre 1497 y 1502, realiza diversos viajes a América y los cuales fue describiendo en cinco cartas que eran enviadas a diferentes destinatarios. La primera expedición la realizó en el 1497, de la cual apenas hay alguna que otra información, sin embargo, de la segunda, si hay un poco más de información, la carta iba realizada, perdón, este viaje era realizado y auspiciado por los Reyes Católicos en 1499 y se sabe que estuvo dirigida al señor Alonso de Ojeda y que se zarpó desde el puerto de Santa María en Cádiz, siguiendo el recorrido del tercer viaje que había realizado Cristóbal Colón. Después de 24 días en el mar, llegan a la desembocadura del río Orinoco, que ya había sido descubierto por Colón y comenzó su expedición por toda la costa en el sentido norte, en dirección norte, recorriendo las islas de Margarita y Trinidad y alcanzando incluso zonas del río Amazonas. La particularidad de las características geográficas que encontraba a medida que avanzaba por la costa le hizo recordar a las tierras de Venecia en Italia, de allí que aquellas tierras se fueran denominadas Venezuela, en honor a esta ciudad italiana. La ruta de Ojeda continuó con su exploración hasta llegar al Cabo de la Vela, en lo que es actualmente Colombia, la Guajira colombiana, donde los cortógrafos por primera vez se fijaron en el contorno de las nuevas tierras que habían sido descubiertas. Tras la vuelta de tierras españolas, expuso informe a los Medici de su exploración y continuó emprendiendo nuevos viajes. A día de hoy, muchos historiadores ponen en duda el número de los viajes que pudo realizar a tierras americanas debido a la falta de informaciones exactas de estas. Hay algunas cartas en donde Vespucio corrobora que hubo dos expediciones más, pero no han sido documentadas como tal. En 1502 y 1503, los viajes estuvieron realizados al servicio del rey de Portugal, en donde aseguró haber recorrido las costas brasileñas y poniendo en duda de que aquello no se tratase de una prolongación de Asia, sino más bien de un nuevo continente. Entonces, ya acá llega lo que es la denominación de América como tal. Se sabe que este viaje, como ya lo mencionamos anteriormente, fue narrado por Vespucio en diferentes cartas a Lorenzo Di Piero, así como a algunos amigos. Estas cartas fueron publicadas en el año 1504 en Augsburgo con el título de Mundus Nobus, que traduce Mundo Nuevo. Fueron expuestas las revelaciones acerca de la exploración que maravillaron a las personas que llegaban allí, como a otros cosmógrafos, como el señor Martín Walsmuller, y según Américo Vespucio, el verdadero descubridor del continente, y gracias a este hombre se podría decir que América recibe este nombre, en honor a Américo Vespucio, desposeyendo a Cristóbal Colón de la gloria de tener su nombre como tal. Pero para remendar un poco esta injusticia histórica, el señor Francisco de Miranda designa a las tierras colombianas en honor a Cristóbal Colón. En el año 1505 le es concedida la ciudadanía castellana por Fernando el Católico, pasándose a llamar Américo Vespucio, pues su nombre en italiano era Américo Vespucio. Se casó con la sevillana María Cerezo y fueron estos unos años en los que su fama como marina y comerciante era tal que era invitada a participar a la Junta de Burgos, al lado de cartógrafos ilustres como Juan Díaz Olís o Gianni Espinzón, hasta ser nombrado en 1508 piloto mayor de la Casa de la Contratación de Sevilla, donde fallecería posteriormente en el año de 1512. Bueno chicos, esto ha sido todo por hoy, nos veremos en la próxima ocasión, buen día.